Buenas, en este vídeo quería enseñaros la nueva cera de Autoglanz, Autoglanz Prism. Es una cera híbrida cerámica, tiene tanto carna uva como óxido de silicio, que es la base de los tratamientos cerámicos, etcétera, que están tan de moda. Entonces, ¿qué nos va a aportar la Autoglanz Prism? Lo que es espectacular es la facilidad de uso, yo nunca he probado una cera en spray tan rápida y fácil de aplicar como esta. Un brillo muy bueno, ¿vale? Entonces, ¿cuándo la vamos a aplicar? Como único tratamiento podría ser o encima de cualquier tratamiento para reforzarlo o darle un plus de protección, acabado y de repelencia al agua. Ya puse un vídeo aplicándola sobre un coche negro con tratamiento y este coche no lleva ningún tratamiento. Está en bastante buen estado, ha estado tratado casi toda su vida, pero ahora mismo pues no lleva tratamiento, ¿vale? Vamos a ver la aplicación y repelencia al agua haciendo medio capó. Se puede aplicar en seco o en mojado, voy a hacerlo en seco y la forma de aplicarla en mojado sería una vez aclarado el jabón con agua a presión, pulverizar directamente y aclarar después con agua a presión nuevamente, siempre sin dejar secar el producto sobre la pintura. Vamos a verlo. Vamos a aplicar la Prism sobre esta mitad del capó con la toalla blanca mullida de la tienda de 1000GCM de absorción. El coche está recién lavado y comprobamos que está en posición ON. Agitamos y pulverizamos. Un par de emboladas nos da para hacer el medio capó tranquilamente. Lo que hacemos es repartirla extendiéndola todo lo que podamos. Y podemos seguir trabajándola y vemos como prácticamente va desapareciendo. Según Otoblanz la extendemos y la podemos dejar. Si tenemos miedo de si nos queda algún restregón en algún lado, pues bueno, aquí en la cabina con tanta luz, pues podemos fijarnos y vemos algún restregón. Podemos pasar la toalla y enseguida va a desaparecer. El aroma que tiene cítrico es espectacular y es una de esas cosas que se agradece cuando está usando los productos. Vamos a ver la repelencia al agua. Recordar que esta es la zona tratada con Prism y esta es la zona sin tratamiento. Habría que ver cuál es el tiempo de curado, más con estas temperaturas. Estamos a unos 7-8 grados con altísima humedad. Entonces, pues bueno, probablemente el tiempo de curado puedan ser 6, 7, 8 horas. La que acabamos de aplicar una vez curada, pues va a repeler más. Pero por ver que esta zona repele bastante bien el agua y aquella, pues poco. Podéis ver que la repelencia es muy buena y fijaros en el bidding. Para no haberle dado ningún tiempo de curado, la verdad es que creo que es muy satisfactorio. Y esta es la zona que está en buen estado, pero no tiene ya tratamiento. Entonces la repelencia al agua es muy floja. Ahora vamos a comprobar el seating, empleando para ello, en vez de una manguera de agua a presión, con la hidrolavadora, con agua sin presión, el hilo de agua. Por esta zona ha quedado un poquito de agua. Seguimos acompañando. Y como veis queda, pues prácticamente seco. Vamos a comprobar la facilidad de secado, empleando para ello una toalla que no había enseñado aún en ningún vídeo, salvo en el de presentación de Workstaff, que es la Monster, ¿vale? Que es una toalla de secado, de fibra del tipo Twisted Pile, que la verdad es que es una pasada. Absorbe muy bien. Tiene una cara mullida, que es la que he posado y he tirado de ella. Y luego tiene otra cara sin mullido, que va muy bien para rematar. En este caso, en la cabina, pues siempre hay muchísima humedad porque se queda toda el agua y cuesta bastante más de secar un coche que en el exterior. Pero bueno, como veis ha sido una tarea muy sencilla. Y poco más, haré más vídeos sobre el prism, usándolo en mojado. Y nada, lo he dicho, cera muy fácil de utilizar, una ganancia de brillo bastante significativa, habéis visto muy buena repelencia al agua y como siempre en Autogland los precios pues bastante razonables. Venga, espero os haya gustado el vídeo. Un abrazo.